Los candidatos a la presidencia de Brasil se enfrentaron en un debate de cara a las elecciones del próximo 5 de octubre... ...y en las cuales la candidata a la reelección Dilma Rousseff mantiene el primer lugar. Vamos de inmediato con nuestro compañero Ignacio Lemus, quien nos informa sobre este panorama. Saludos, adelante. Saludos. Menos de una semana para que los brasileños vayan a las urnas y tuvimos el penúltimo debate electoral... ...en el que 7 candidatos, entre ellos Dilma Rousseff, Aécio Neves y Marina Silva, discutieron temas que atañen a la población brasileña. Esta vez el debate estuvo marcado por la avanzada de Dilma Rousseff sobre los candidatos de características conservadoras. Rousseff denunció tentativas de privatización de la empresa Petrobras por parte de ese sector de la oposición. Y ahí salió a la luz la parcería entre Aécio Neves y Marina Silva contra Dilma Rousseff... ...especialmente relativas a la cuestión energética brasileña. También Dilma Rousseff cuestionó a Marina Silva en relación a la vuelta atrás de la candidata en cuestiones como la criminalización de la homofobia... ...también en relación a las leyes laborales de los brasileños y en la administración del pozo petrolero Presal... ...que para Dilma garantizaría la salud y educación de los brasileños. Un párrafo aparte, hay que hacer para los candidatos con menos de 1% de los votos, como Levi Fidelix... ...que se manifestó preocupado por una avanzada bolivariana en Brasil y también habló de una necesaria persecución a homosexuales en las calles de Brasil. Parece un tema menor, pero esos candidatos podrían otorgar sus votos a los sectores conservadores de cara a una segunda vuelta. Hay que aclarar también que Dilma Rousseff se posiciona en los últimos sondeos con 40% de los votos... ...a 13 de Marina Silva y a 22 de Aécio Neves. Y de cara a una segunda vuelta, Dilma Rousseff ganaría con 47% de los votos sobre 43 de Marina Silva. Dilma, la presidenta de Brasil, se posiciona como favorita en estas elecciones presidenciales. Elecciones que seguiremos acompañando aquí desde Telesur y desde Río de Janeiro. Gracias a nuestro compañero Ignacio Lemus desde Brasil.